En 2015 será un año complicado, el desarrollo de nuestro país será aún más lejano del que todos anhelamos. Por ello, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo sigue en pie de lucha y te deseamos que los próximos 12 meses estén llenos de sonrisas, amor y abundancia, que tu bandera sea la esperanza de un próspero futuro, sobre todo para las nuevas generaciones. Luchemos por la democracia, la igualdad, el progreso y la justicia. Consigamos el rumbo que México necesita y se parte de él. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 62ª Legislatura.